Oye Sprinkles, ¿está listos? Muy bien. ¡Es hora de agua! Ah, hay Sprinkles. Aquí Sprinkles, aquí una pato de goma. ¿Quieres un shocking? Ah, eso fue muy divertido. Enferma consigo mi yema de huevos Sprinkles. Es agua. Sprinkles, ¿todo está bien? Está bien. Sí, bueno. Sprinkles, ¿está muy limpiar? Soy esta feliz. Un poco de sirena. Chapoteo y burbujas. Aira. Sprinkles. ¿Estás toda a limpiar Sprinkles? Claro que sí. Muy bien Shopkins. Tiempo de partida. Yo de pequeño de. Y yo de decir una brócoli. Yema de huevo. Adiós. Hasta la próxima.